La Delegación Municipal de Enseñanza informa que tras la finalización de las fiestas navideñas, también ha concluido el Campus Socioeducativo Aprendiendo, un proyecto que ya se puso en marcha el pasado verano para atender a nivel social, cultural y en tareas de comedor escolar alumnos en desventaja socioeducativa y o menores en situación de alto riesgo. El Campus de Navidad se ha llevado a cabo en el Centro Escolar CEIP de Silla, en horario de 10 a 3, y los alumnos han realizado actividades educativas y culturales y diferentes tareas talleres de manualidades, teatro, etc., además de recibir el desayuno y almuerzo y un picnic por la tarde. El Campus se ha desarrollado durante los días de vacaciones de Navidad, que no han sido festivos, por lo que los alumnos han permanecido hasta el día 8 de enero participando en las distintas actividades. Por otra parte, la Delegación de Enseñanza finalizó el año realizando tareas de mantenimiento en distintos centros educativos, como Noel C y Princesa Sofía, donde se ha procedido a varias reparaciones de cerrajería y se está llevando a cabo la reparación de las gradas del patio. En el CEI Blas Infante, donde se ha procedido a la poda del arbolado. En el CEI La Jara, también en la misma línea de trabajo de cerrajería y albañilería. En el CEI José Sabio, con la creación de varias rampas para eliminar barreras arquitectónicas. En el CEI El Picacho, donde se ha reparado el suelo del patio y se ha procedido al desmontaje y montaje de un suelo de un baño. En el Centro de Adultos, con la adecuación del salón de actos. O en el CEI Albaicín, con el arreglo y adecentamiento de jardines y arbolado, entre otras actuaciones. Durante las vacaciones escolares, además, ha procedido a la fumigación de arbolado de varios centros escolares y a la retirada en el CEI Guadalquivir de un seto de Bugambillas. A la vuelta de las vacaciones, se está procediendo a la retirada de elementos cortantes en el patio por robo sufrido durante las fiestas en el CEI Rafael Azárate. En el CEI Vista Alegre, se ha procedido al descentamiento del patio y el arreglo de jardines y poda de árboles. Y en el CEI Quinta de la Paz, se está procediendo a realizar distintas labores de albañilería, así como a la reparación de una puerta.